Cuando escucho hasta la mata Refresqueme el recuerdo de una vieja tonada Letra de amor y rusa melodía Historia de un romance que se acabó en un día Ella lo amó sin condiciones, le dio sin más razones su vida y sus anhelos Ella engañó, burlando aquel amor Matando esa ilusión, contiendo tantos sueños Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de la amada Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba